Con el descubrimiento del cartel anunciador, la presentación de las banderas de fiestas frente al balcón del ayuntamiento y el desfile en la señal, empieza la cuenta atrás para Los Moros y Cristiano Tecisón. Las fiestas que en el municipio turronero esperan con mucha expectación. Muy emotivo, ya que es el primer día, todo el mundo está con ganas de salir, con ganas de pasárselo bien, a veces con exceso, pero bueno, y creo que todos estamos deseando llegar a este punto porque ya no hay marcha atrás, como hemos dicho, y la gente está muy orgullosa de las fiestas y con ganas de disfrutarlo. Muchas ganas necesarias para organizar unas fiestas que en verano se encuentran con un hándicap. Estamos trabajando, son fechas complicadas porque son fiestas en todos los pueblos de la Comunidad Valenciana prácticamente, Don Tiñén, y bandas de música, carrozas, ha costado mucho encontrarlas, pero bueno, haremos lo posible para disfrutar. Disfrutar un buen encuentro entre las tropas del cruz y la novia luna, y en esta ocasión caballos García y Peña Más se han encargado de preparar. Pues de este año, lo primero, que la gente se lo pase muy bien, que disfrute mucho junto a nosotros, y que el día de la entrada se queden a ver toda la entrada porque vamos a contar una historia muy bonita, tanto cristianos como moros. Estamos ya con todo el boato, con toda la historia preparada. Todo listo y descontando los días para disfrutar del 24 y 26 de agosto de una de las fiestas más queridas en Sissón, los moros y cristianos.